Remedios caseros para la gastritis. Un gran remedio casero para ayudar a tratar la gastritis es tomar jugo de papa, puro y en ayuno, o tomar un té de congorosa recién preparado, esto debido a que contienen propiedades calmantes que ayudan a aliviar los síntomas que provoca la gastritis. Además de esto, también se recomienda hacer una alimentación adecuada que ayude a proteger el estómago en el que se evite el consumo de bebidas alcohólicas, condimentos y alimentos ácidos como naranja y piña, evitando aún comer frituras y dulces o alimentos industrializados. 1. Remedio casero con papa. Remedios caseros para la gastritis. 1. Un buen remedio casero para la gastritis con la papa es tomar el jugo puro de la papa en ayunas porque disminuye la acidez del estómago, disminuyendo la sensación de dolor y ardor, siendo eficaz contra la gastritis nerviosa, aguda o crónica. Ingredientes Papa Rallador Método de preparación Pelar una papa y pasarla por un rallador común fino. A continuación, se debe exprimir la papa rallada en un paño limpio o un tejido o presionarla en un colador fino. El caldo que se extrae debe ser bebido puro y en ayunas, 30 minutos antes de las comidas principales o siempre que senta los síntomas de la gastritis. Otra opción es comer la papa cruda. 2. Remedio casero con congorosa. Otro remedio casero excelente para gastritis es el té de congorosa porque es una planta medicinal que posee propiedades que ayudan a disminuir la acidez estómaca y a regenerar el propio estómago. Ingredientes 1 cucharadita de hojas secas de congorosa. 1 taza de agua hirviendo. Método de preparación Añadir las hojas de congorosa al agua hirviendo, tapar y dejar reposar durante unos 10 minutos. Colar y tomar caliente. 1. Se aconseja tomar este té en ayunas, y media hora antes de las comidas. 3. Té de acelga. Remedios caseros para la gastritis. Ingredientes 4 hojas de acelga. Miel al gusto. 1 taza de agua hirviendo. Método de preparación. Añadir las hojas de acelga a la taza de agua hirviendo, tapar y dejar reposar durante unos 10 minutos. Colar y tomar caliente. Se aconseja tomar este té en ayunas, y media hora antes de las comidas. 1 taza de agua hirviendo.